¡Aquí es mi gatito! ¡Miau! ¡Miau! ¡Pibes chorro! Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da No me enteré No te gusta que sos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla de los Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Al no espagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Música Déjate de joder y no te hagas la loca A no suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Música No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te gusta la pija y que sos más fácil Que la tabla de los Música Déjate de joder y no te hagas la loca A no suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca A no suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me matas De la baranda leche que largas Música 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 Gracias por ver el video.